Hola, soy el Master Frank Soto y te doy la bienvenida una vez más a estos videos de la ciencia de la pelea y la defensa en donde te comparto los 7 principios kinéticos esenciales para solucionar y sobrevivir cualquier pelea y para tener la ventaja también este sexto principio se refiere a la kinética defensiva y ofensiva o sea el movimiento defensivo y el movimiento ofensivo que son, que categorías hay y en que momento los puedes usar con la ayuda de Héctor Barbarie muy bien, el Barbarie nos va a seguir ayudando en estos videos siempre al pie del cañón con su tremenda actitud Barbarie, con su pasión, su fuerza vamos a estar trabajando entonces los movimientos defensivos y los movimientos ofensivos estos se dividen en diversas categorías son 5 las categorías que se incluyen, que incluyen los movimientos defensivos y ofensivos podemos hablar de posiciones, podemos hablar de bloqueos, de golpes podemos hablar de maniobras, que ya hablamos un poquito de ellas también hablamos de posicionamiento en videos anteriores y por último de métodos y movimientos especializados bien, entonces, si Héctor viene a la cámara por favor, se pone en posición de caballo ok, la posición a caballo la utilizamos para aislar la parte alta del cuerpo y ahí vamos a trabajar movimientos defensivos bloqueo superior, superior, interior, interior, exterior, exterior, inferior, inferior, muy bien golpe recto, ofensivo, este sería, los golpes son movimientos más de naturaleza ofensiva golpe recto, 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 palma la cara, palma, palma, codazo superior, codazo superior, superior, interior, interior, exterior, exterior, muy bien posición de neutral, pelea, ok, en posición neutral vamos a utilizar reverse punch o golpe cruzado derecha vamos, eso, golpe, 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 muy bien, cambio, ok cuando hacemos cambios son maniobras de pies las posiciones que hemos estado viendo, posición caballo, posición neutral son diferentes tipos de posiciones, arco adelantado, el peso se va a la pierna de enfrente arco en reversa, posición de gato, muy bien, posición de una pierna, ok ahí estamos viendo diferentes posiciones, posición neutral otra vez mano espada interior, mano espada interior, muy bien, golpe, con la mano de atrás, muy bien uno, dos, tres, muy bien, interior con la mano de enfrente, uno, dos, tres exterior con la mano de enfrente, mano espada exterior, vamos, uno, uno, bien, cambio igual exterior, ok, y ahí podemos trabajar jab de dedos, que es otra de las categorías dedos, garra por encima de la cabeza, muy bien, ok, patada frontal, muy bien, patada circular con la pierna de enfrente, eso, muy bien, patada de lado, eso, muy bien, patada de giro, reversible, eso, muy bien, ahí podemos ver rodillazos, por ejemplo, eso, todos estos son los movimientos defensivos y ofensivos, podemos trabajar, por ejemplo, podemos trabajar golpe recto, yo hago un doble perry, si, si viene con la otra mano, hago un bloqueo exterior, si viene con la otra mano, puedo lanzar la mano espada, si te fijaste, el doble perry o desvío, me hace un movimiento defensivo, de ahí me voy a un bloqueo de martillo, y me voy a la mano espada, y voy también moviendo mis posiciones, ok, igual, te puede lanzar el mismo golpe, yo me quito, puedo lanzar una patada circular y una palma, ok, son estas maniobras, estos movimientos defensivos y ofensivos, mis herramientas de trabajo, que me permiten solucionar el problema y tomar la ventaja en la pelea, las armas que se van haciendo cada vez más especializadas, mis manos que se convierten en, manos abiertas que se convierten en espadas, puños que se convierten en mazos, palmas que se convierten en arietes, codos y antebrazos que se convierten en escudos, patadas que se convierten y dedos que se convierten en lanzas, también que se convierten en garras o ganchos, dependiendo como los utilicemos, y todas estas herramientas son las que yo puedo combinar para, si, puedo, por ejemplo, si él me lanza un golpe, yo puedo bloquear con un mazo, si, puedo después cortar con espada, si, puedo golpear con un escudo, o un codo, y terminarlo con un martillo, si, para acabarlo por ejemplo con una lanza, si, para yo acabarlo con una lanza, caballo, con una lanza, al abdomen, o a la cara, dependiendo la situación, gracias a todos, es importante que vayas trabajando estos movimientos defensivos y ofensivos, prácticas, recuerda de suscribirte a mi canal en youtube, dragón quinético, dale like a este video si te gusta, visítanos en facebook, master fran soto, kinetic dragon, héctor, el barbarie para ti, tu servidor, ahí también está en facebook, con sus rutinas de entrenamiento, con sus barbaries, entrenando y compartiendo su material, visítanos también en twitter, en instagram, en tumblr, en linkedin, y en todas las redes sociales, estamos para servirte, visita mi página www.kineticdragon.com